TURBOSAURIOS Solo sigue las reglas. Así es, si no tu auto será remolcado. ¿Dónde están los demás? Los esperábamos a todos. No tardan, y no se lo perderían por nada. ¡Auxilio! ¡Algo terrible pasó! ¡Por favor, ayuda! ¡Jerry, qué sucede! Respira, respira, respira. ¡Jerry, dinos qué sucede! Por cierto, ¿dónde está Joe? ¡Es lo que trato de decirles! ¡Fue secuestrada! Viajó a la ciudad y la raptaron, ¡la raptaron! Creo saber qué pasó. No sabía nada sobre la señal, y así debieron llevársela. No te preocupes, todo problema tiene su solución. ¡Jerry, nos encargaremos! ¡Vamos, turbosaurio! ¿Y qué haremos con Chuck? Un robot como el seguro llamará. ¡Atención! No hay nada de qué preocuparse. En la ciudad todos están tan ocupados que nadie lo notará. ¿Listo? ¡Entonces vayamos a buscar a Joe! ¡No! 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 ¿Dónde podrá estar Joe? En esta situación necesitamos ojos en los cielos. ¿Jerry? ¡Yo me encargo! ¡Aquí estás! ¡Bienvenido a tu rescate! ¡Jerry! ¡La ciudad me rotó! ¿Qué vamos a hacer? No hay nada que temer. ¡Superhéroe es mi segundo nombre! ¡No te preocupes! ¡Te sacaremos de aquí! No hay moros en la costa. ¡Dejemos salir a Choc! ¡Qué incómodo! ¡Encontré a Joe! ¡Está en el segundo piso! Bueno, Joe podría despegar la pared por completo. Joe podría escapar por la abertura y luego la pegaría de nuevo, como si nada hubiese pasado. ¿Pero cómo vamos a bajarla de ahí? ¡No hay una escalera! ¡Es imposible! En realidad es muy simple. Hay una forma. Solo tenemos que construir una rampa que vaya del segundo piso. De esta forma. ¡Eres un genio! Chuck, ve y rompe esa pared y esa parte del techo. Onky, ve adentro para que todo salga bien. Thor, Bull, busquen algo de tierra para hacer la rampa por donde bajará Joe. ¿Y yo qué hago? Asegúrate que nadie nos vea. ¡Sombre que viene! ¿Otra vez la construcción? ¡Gallos! ¡Demonios! ¡Nunca va a detenerse! ¿Ya se fue? ¡Oh, ya puedo respirar! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Joe, ¿estás lista? ¡Sí! ¡Lento, lento, lento, más rápido, hacia la izquierda! ¡Eso es! ¡Muy bien, equipo! Debemos acomodar todo esto antes de que alguien nos vea. ¡Vamos! ¡Entren! ¡Vámonos a casa! No sabría qué podría haber hecho sin su ayuda, chicos. Para eso están los amigos, para ayudar cuando estás en apuros. Pero en la próxima parada, asegúrate de recibir esta señal. ¿Y qué significa? ¡Ah! Les enseñaré las reglas de nuevo. ¡Qué suerte que no debo seguirlas! ¡Sí! 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 ¡Un perro perdido! ¡Hurra! ¡Soy el portero del milenio! ¡Oh! ¡Podemos ganar! ¿Y el balón? ¿Quién sabe? ¡Alguien debe buscarlo! No puedo. Estoy ocupado siendo un portero estrella. Alguien tiene que hacerlo. ¡Ah! 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 ¿Ah? Hola, pequeño. ¿Cómo estás? ¡Zobby! ¡Aquí, muchacho! ¡Ven aquí! ¡Se acerca un humano por el bosque! Turbosaurios, ocúltense. Buenas tardes, señor Charlie. ¿Cómo están, niños? ¡Aquí, muchachos! ¿Eh? ¿Autos en el medio del bosque? ¡Qué extraño! ¿Qué hacen aquí, pequeños? Solo le enseño a mi hermana a jugar fútbol. ¡Tobby! ¡Tobby! ¡Vamos, chico! No hay nada que ver aquí. Solo chata. ¡Deja de ladrarme, muchacho! Hoy irás al veterinario. Y no quiero escuchar tus quejas al respecto. ¡Aquí, muchachos! ¡Bien! ¡Ya se fue! ¡Oye, ¿de qué te reyes? El abuelo llamó a Joe chatarra, pero creo que al perro le agrada. Bueno, no soy una chatarra. ¿Cuántos Aurolofus conocen que se transformen en un convertible? Ya que hablamos de ser genial, ¿qué tanto creen que se impresiona el perro a ver mis alas? ¡Sean honestos! ¿Volvieron tan pronto? ¿Y Toby? ¡Perdido! ¿Perdido? Fue tras una motocicleta y escapó. Lo busqué por todas partes, pero creo que no me escuchó. Tenemos que encontrar a Toby. Claro que ayudaremos a encontrar a su perro. Haremos todo lo que podamos. ¿Tienen alguna idea? ¿Thor? La ciudad es grande. Sepáremonos para aumentar las posibilidades de encontrarlo. ¡Bien pensado! ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me siento tan mal por el pobre. Tan solo en la gran ciudad. Podría estar a kilómetros de aquí. ¿Podrá ser? ¡Es él! ¡De alguna manera debió caerse! ¡Mul, Thor! ¡Deben cavar aquí! ¡Oggi! ¡Saca la tubería de la tierra! ¡Choc! ¡Eres el encargado de sostener a Toby! ¿Y tú, Joe? ¡Encienda tus faros para ver lo que sientes! ¡Turbasaurios, vamos! ¿Por qué todos tienen un trabajo que hacer menos Joe? Yo también puedo tener buenas ideas. ¡Cuidado! ¡Cuidado con esas manos gigantes! ¡Eso sí es algo que no te cuentan en la escuela! ¡Al parecer los perros adoran a los dinosaurios! ¡El Dino Proyecto! Peter, ¿cuál es tu tarea para hoy? Bueno, tengo que hacer una presentación sobre dinosaurios. Para ti, eso es pan comido. Sí, lo sé. Pero no sé por dónde empezar. ¿Qué tal? ¡Giro inesperado! ¿Cómo qué pasaría si los dinosaurios siguieran vivos? ¡Qué buena idea! ¡Podría hacer un video! ¡Qué gran idea! ¡Seguro puedes grabarlo con tu teléfono! ¿Con qué otra cosa lo haría? ¡Qué extraño! ¡Siempre están aquí! ¡No creo que se fueran de vacaciones! ¡Mira arriba! ¡Oye! ¡Jerry! Hola, chicos. ¿Qué tal el mundo humano? Necesitamos ayuda. ¿Dónde están todos? Dormidos. Es la siesta. ¿Y por qué no estás dormido? Porque yo soy asombroso. Sí, debí saberlo. Trabajo en un proyecto escolar. Me vendría bien su ayuda. ¿Qué necesitas que hagamos? Necesito que actúen como... ¡Dinosaurios reales! ¿Entiendes? Y grabaré un video. ¿Una película? ¿Y seremos como... ¡Actores famosos? Algo así. ¡No se diga más! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Ha, 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 ha! ¡Oh! Ha, 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 ha! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¿Listos para el estrellato? Sí, sí. Peter, ¿qué necesitas que hagamos? ¿Cómo podemos ayudarte? Muéstrame todo lo que los dinosaurios harían en tiempos prehistóricos. Como tener peleas y rugir. Muéstrate qué están hechos. Creo que estoy hecho de carne y huesos, pero no sabría cómo demostrarte. No, no sé. No les estamos pidiendo que se peleen en serio. Pueden fingir que lo hacen, ¿cierto? Oh, fingir. Eso sí suena divertido. Sí, sí. Hagámoslo. Genial. Gracias. ¿Quién va primero? ¿Alguien? Yo primero, junto a Oki. Sí. ¡Ja! Cielos. Con esto tendré un 10. Bien, hagámoslo. Cámara y acción. No, ¿qué ocurre? Pelear es muy desagradable. ¿Jerry? Estoy de acuerdo. Pelear es solo para tontos. ¿Qué les gustaría hacer entonces? No lo sé. Podría mostrarles mi lindo jardín. No sé si a mi maestra le sorprenda ver a dinosaurios haciendo jardinería. ¡Ah! ¡Ya sé! Nosotros bailaremos. ¡Oh! ¡Espléndida idea! Soy un muy buen bailarín. Cielos. Este es el proyecto más asombroso que he hecho. El mejor proyecto de toda tu clase. Gracias. Son los mejores. No olvides agregar el mejor de los trucos de todos. ¿Ya todos están listos? ¡Vamos, Turbosaurios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Seguro obtendré un 10! ¡Millones de vistas en línea! ¡Asombroso! Solo hay un pequeño problema. Si las personas ven tu video, sabrán quiénes somos. ¡Ah! Tienes razón. Nadie puede verlo. Pero ahora qué. ¡Oh! ¡Fácil! Peter puede dibujar todas nuestras Dino Aventuras. ¡Sí! ¡Eres un genio! ¡Sí! ¡No sé! Un encuentro cercano. ¿Por qué está ese tractor en el medio del bosque? Quizás serán alguna reliquia medieval, los tractores de la mesa redonda. ¡Ah! 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 Se ve viejo, como de la época jurásica o la triásica quizás. Igual no creo que esto funcione. ¡Ja, ja, ja! Si hablamos de autos increíbles, el mío es mucho mejor. ¡Ah! 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 ¡Ay, no! Díganme que no es un humano. ¡Ah! 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 En más tiempos íbamos descansos a la escuela. Nadie usaba zapatos. Agradezcan que ahora tienen zapatos. ¡Ah! 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 ¡En el bosque! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Era un enorme! ¡Así lo es como se cuida a un bebé! ¡Ah! ¿Sí? Escucha. No hay dinosaurios por aquí. Están extintos. Quizás solo viste un... un viejo camión monstruo en el bosque. Pero un dinosaurio. Bueno, no lo creo. ¡Sí, un camión! ¿Qué se convierte en... ¡Puf! ¡Un dinosaurio! ¡Ah! Camiones que se vuelven dinosaurios. ¡Claro! ¡Sí! ¿Verdad? Primero vi el camión gigante y luego... ¡Puf! ¡Puf! ¡Un dinosaurio! ¡Pero eso es absurdo! ¡Ya! ¡Au! Los científicos hubiesen descubierto uno... ¡Au! ¡Ya detente, Florian! Solo digo que no puede haber dinosaurios en el bosque. ¡Au! Abuela, ¿me ayudas, por favor? Pues hace un día precioso. ¿Por qué no caminan por el bosque y te lo llevas? ¡Sí! ¡Te lo voy a mostrar! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, ¿cuándo podremos verlo? ¡Aaah! Claro, por supuesto. ¡Hola! ¡Dinosaurios! ¿Ves, Peter? No es real. Solo fue tu imaginación. ¡Yo sé lo que vi! ¡El dinosaurio! ¡Estaba aquí! Pues no hay un tractor. Ni marcas de llantas. En efecto, no es real. ¡Oro! ¡Floria y vela! Es muy pequeño para nadar. Quiero la saura. Yo tampoco sé nadar. Ni yo. ¡Dinosaurios! Escuchen bien, equipo. Operación rescate de bebé inicia. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Se ve profundo! ¡Vamos! No es suficiente. Déjeme intentar algo. ¿No te asustaste, pequeñita? Muchas gracias. ¿Sigues creyendo que fue a mi imaginación? Creo que deben explicarme esto ¿Por dónde comenzamos? Haciendo nuevos amigos ¿Y qué hacen son los que en el bosque? ¿Por qué en perderse? No os perderemos Podría decirse que vivimos aquí Y sabemos que es seguro Haciendo cada roca y harto Estamos de vacaciones Nuestra abuela vive cerca Vecinos quedanos Nuestros padres trabajan en la ciudad Y tienen los fines de semana Deberíamos presentarnos Mi nombre es Katie Estos son mis hermanos Peter y Gloria ¿Podrían decirnos sus nombres? Por supuesto Primero Bole Oh vaya DOR ¡Suscríbete! ¡Eso es increíble! ¡Es asombroso! ¡Qué genial! Y de última, pero no menos importante, Joe. Yo diría que sí. Dejó lo mejor para el final. ¡Vaya! ¿Y tú? ¿No me hiciste las tuyas? ¡Giri! ¡Sí! ¡Ese soy Joseph! ¿Qué tienen? ¡Es para ustedes! ¡Todo esto es como un sueño descabellado! ¡Cierto! ¡Es genial! ¿Cómo le dices a vos esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se quedan escondidos en el bosque? ¡Ustedes son enormes! ¿Les demostramos? ¡Ajá! ¡Sí! ¡No hay! ¡Lo más increíble! ¡Páneles! Gracias a estos chicos malos, tenemos toda la energía que necesitamos. De hecho, te han tomado mucho tiempo crear todo esto. En efecto, así es. Lo acertaste. Nos tomó un par de millones de años. Pero siempre están en el bosque o bajo tierra. No se aburren o se sienten solitarios. Hay un mundo grande y hermoso por descubrir. Sí, se vuelve un poco aburrido de vez en cuando. Y solitario. ¿Cuál destino de dinosaurio? Pero tenemos una solución. ¡Vamos, turbosaurios! De esta forma, tenemos más libertad para ir a donde nos plazca. ¡Oh, es asombroso! ¡Espera! Dices que todo este tiempo, cuando estábamos en el centro, veíamos a los dos circulando por las calles y estas cosas. ¿Podrían haber sido ustedes? ¡Eso es! ¡Al disciplinante! Oigan chicos, se acerca un humano. ¡Gente Zilin! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Buenas tardes, señor Charlie! ¡Hola, niños! ¿Han visto algunos hongos por aquí? ¿Nadie, señor Charlie? ¿Los hay? No hay nada interesante aquí. Solo íbamos de camino a casa. ¡Hasta luego, señor Charlie! ¡Vuelvan sanos y salvos a casa, niños! Por estas fechas, el año pasado, este lugar estaba plagado de hongos. Y ahora no hay ni uno solo. ¿Pero qué es eso? Algún grafiti extraño. Tesoro de cumpleaños. ¡Se prepara! ¡Y... ¡Gol! ¡Gol! Oigan, no necesitan al pobre árbol. Bull, transfórmate en tractor. Bien, quedan aquí. Ahora tú, Chuck. ¿Alguien podría dar? ¡Hombs! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Salvamos nuestro botín! ¿Cuál botín? Me refería un tesoro como los piratas. ¿Piratas? Son una especie de navegantes, ¿entienden? Ya veo que no saben nada sobre piratas. Miren esto. Ellos navegaron los siete mares en busca de aventuras. Escondían sus costos en una isla y usaban un mapa para encontrarlos. Eso suena divertido. Oigan, imagínense el cumpleaños de Peter. Y tengan una idea. Pero tienen que... ¡Feliz cumpleaños! Miren lo que encontré en la mesa. Un mapa. Y en una gran X dibujada. Quizás nos quiera hasta un tesoro. ¡Guau, genial! Busquemos a los chicos. ¡Guen plan! Ellos pueden ayudarnos. Y todos seremos verdaderos piratas. ¡Giratas! Bien, luego de girar a la derecha, en el arbusto espinoso, debemos dirigirnos tres dedos de longitud hacia el norte. Ahí estará el gran tronco. Eso es todo, ¿cierto? ¿Tres dedos de quién? Los míos. Sería un dedo y medio del tamaño de los tuyos. ¿Están de acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Churbosaurios! ¡Vamos, Churbosaurios! ¿Dónde está el arbusto espinoso? ¡Lo encontré! Ahora, un dedo de medio hacia el norte. ¡Ve un tronco! Más adelante. ¡Es aquí! ¡Excabemos! ¡Encontré algo! ¡Hop! ¡Gracias! ¿Otro mapa? ¡Y más instrucciones! ¡Bien! ¡Vamos a compararlos! ¡Sí! ¡Esta es la vía hacia el sureste! ¡Ay, no! Arruinó nuestro mapa. Queríamos que te divirtieras. Era una sorpresa de cumpleaños para ti. Lo enterramos cerca del lago. ¿Todo esto lo planearon ustedes? ¡Asombroso! No necesitamos un mapa. Todo nuestro cerebro. ¡Vamos, piratas! ¡Todas las garras a cubierta! ¡Guau! ¡Miren! ¡Una isla! ¡Es asombrosa! ¡La hicimos ayer! ¡Sorpresa! El tesoro está escondido en ella. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Por allá! ¡Busquen ahí! ¡Qué mal que no encontramos el tesoro! ¿Qué es eso lo que creo que es? ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Encontramos el tesoro! ¡Feliz premio de Ayo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Es un traje de piratas! ¡Qué elegante pandilla de dinosaurios! ¡A dónde nos dirigimos, Capitán! ¡A la aventura!